Hola, el día de hoy queremos contarles que después de más de tres meses de inactividad hemos vuelto a abrir las puertas de nuestro negocio. Estamos conscientes de la problemática que enfrentamos, pero también estamos conscientes de la importancia de recuperar otra vez la economía en las zonas costeras. Es por esto que nos cuidamos mutuamente y estamos aplicando todos los protocolos del Ministerio de Salud y del Instituto de Conservancia y Turismo. En Costa Rica de Banserf hemos tomado acciones en cada una de las áreas de nuestra empresa para así ajustarnos a los lineamientos requeridos. Practicamos el lavado de manos frecuentemente, así como la utilización de equipos de protección individual. Realizamos procedimientos de limpieza y desinfección constantemente. Y practicamos el distanciamiento social tanto en nuestras instalaciones como en las embarcaciones. Una vez concluidas las actividades, lavamos y desinfectamos todo el equipo, por separado y poniendo atención a cada detalle. Para esto utilizamos productos que son de calidad, pero que a la vez son bien degradables. Así, cumplimos con nuestro compromiso de cuidar al medio ambiente. Así que les invitamos a visitarnos, síganos en nuestras redes sociales, muy importante ya que estaremos anunciando muy buenas promociones por motivo de nuestra apertura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!